Música Haré un puente desde Córdoba a Rosario Será un juego imaginario para salir a pasear Del Suquía partiré con mi alegría Hasta que se ponga el día en el río Paraná Las tonadas serán parte del paisaje De la vida y sus pasajes pintados de libertad Y tu infancia igualita a las que tengo Son las que canto yo tengo cuando me voy a volar Rosardo a Cordosario, nuestro puente imaginario Rosarino y Cordobés, al derecho y al revés Rosardo a Cordosario, nuestro puente imaginario Rosarino y Cordobés, al derecho y al revés Por la calle un vecino en bicicleta Con la información correcta Nos cuenta que viene el tren Y se escucha una canción desde eludueña De un gallito que se adueña Del cielo de tu niñez La cañada esta vez viene crecida Insiste con la salida Que la transporta hacia el mar Y en el aire flota la voz de un cieguito Que escuché desde chiquito En la vieja peatonal Rosado a Cordosario, nuestro puente imaginario Rosarino y Cordobés, al derecho y al revés Inodoro cuando se enteró del puente Le gritó a Mendieta urgente Enfilemos para allá Fue una fiesta contar con esas presencias Y florecieron hortensias por toda la eternidad Es mi puente desde Córdoba a Rosario Como un hermoso escenario Hecho con nuestra emoción Desde el arco me voy hasta el monumento Ni te digo lo contento que estoy con esta canción Rosado a Cordosario, nuestro puente imaginario Rosarino y Cordobés, al derecho y al revés Rosado a Cordosario, nuestro puente imaginario Rosarino y Cordobés, al derecho y al revés Vení con32 No, 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 no lo, no, no, no Gracias por ver el video.